Es el Día del Diseño Gráfico en Argentina, así que vamos a estar festejándolo acá con mis amigos. En esta presentación vamos a repasar 10 momentos importantes, hay muchos más, podría haber puesto 20, pero bueno, seleccioné los más icónicos, como para entender un poco cómo llegamos al día de hoy, cómo construimos nuestra idiosincrasia, si es que existe un estilo de diseño argentino. El primer momento que me parece importante ocurre en 1949, hace muchísimo tiempo, en la facultad, en la FAU, cuando todavía no era la facultad de diseño, eso fue muchos años después, pero en ese momento se escribió en la facultad de arquitectura un artículo en donde se mencionaba por primera vez el concepto diseño, que si no me equivoco era como un proceso para llegar a un resultado, era bastante abstracto y amplio en ese momento, pero como había nuevos trabajos y corrientes que hasta ese momento no tenían que ver con el arte, se empezó a barajar este concepto o a mencionar el diseño por primera vez. Acá vemos una foto de los muchachos, en ese entonces era el centro de estudiantes, nada que ver al estilo actual en cuanto a vestimenta y todo, pero bueno, fue una foto que encontré aquel entonces, y me parece como un buen punto de partida como para empezar a marcar un poco la historia de nuestro diseño. En segundo lugar, vamos a 1954 y tiene que ver con el viaje a Ulm, Alemania, cuando Tomás Maldonado, uno de los máximos exponentes y pioneros del diseño argentino, fue invitado a dar clases a la ciudad de Ulm, a la universidad de esa ciudad, que obviamente también es un símbolo del diseño a nivel mundial, donde había muchos representantes también y diseñadores que influyeron, sobre todo influyeron a Maldonado cuando daba clases en la universidad y en los programas, en los programas y en las cátedras que él enseñó, que luego las trajo a Argentina. Todo lo que aprendió en la universidad de Alemania, todo lo que absorbió de esos cracks del diseño, después lo trasladó a Argentina y tuvo influencia en todos los programas posteriores que vinieron en las universidades nacionales. Así que este punto creo que fue muy clave, porque si hubiese viajado quizás a Estados Unidos, las corrientes y las influencias que tendríamos nosotros serían distintas, tenían que ver más con ese estilo. Pero trajo todo lo que era la parte europea, sobre todo Alemania. El tercer momento que tiene que ver con el día de hoy, que me parece fundamental remarcarlo, y es que un 24 de octubre de 1966 se recibió a Ide Street Matter, que fue la primera diseñadora gráfica del país. En aquel momento todavía no estaba la carrera de diseño gráfico. Esta fecha se instituyó como el Día de Diseñador y Diseñadora Gráfica en Argentina. Le agradecemos enormemente, le damos nuestras eternas gracias, porque si no fuese por ella no tendríamos este día, así que parece súper valioso mencionarla. El próximo acontecimiento importante del diseño de nuestro país ocurre en 1972, en realidad comienza en 1971 y finaliza en el 72, que consiste en el Plan Visual de Buenos Aires, diseñado por Guillermo González Ruiz y Ronald Shakespeare. Quizás Ronald es un poco más conocido porque hizo muchísimos trabajos que tienen que ver con el espacio urbano de Buenos Aires. Y este trabajo se considera como el primer gran aporte del diseño gráfico al entorno urbano, a la señalización de la ciudad. Ahí vemos, por ejemplo, que se cambiaron el diseño de las placas de las calles, de las direcciones. Esta vez era mucho más claro, más legible. Abajo vemos que se incluyó la manito de los taxis. Es un símbolo bastante representativo. Y acá una frase de Ronald Shakespeare que dice, era la primera vez que una ciudad se repensaba a sí misma. Después, bueno, pasaron a los subtes, a los espacios públicos como las plazas, parques. Fue como todo un trabajo mucho más integral. Fue un plan visual justamente. Pasamos a 1973, que, bueno, fue el día que, el día no, el año en que salió el álbum Arto, de Luis Alberto Spinetta, que en conjunto con Juan Gatti diseñaron los dos, tanto Gatti como Spinetta, que siempre aportaba su mirada, a sus dibujos y su arte, a sus portadas. Y en este caso crearon un diseño irregular, totalmente disruptivo para la época, que inclusive era complicado ponerlo en las repisas de las disquerías, porque estaban preparadas para que sean formatos cuadrados. Y con este diseño era como que querían mandarlo al diablo y no se lo querían tomar. Pero era tan importante la música y las canciones que, bueno, se terminaron imponiendo. Y más allá de que el troquel o el trabajo era totalmente distinto a su época, marcó un precedente. Después de este diseño, como que en el futuro realizaron más diseños de este estilo, no tan cuadrado como los que se venían acostumbrando. Y después pasamos a otro tema que no tiene nada que ver, ya la vuelta de la democracia. En 1983, con las elecciones y todo el tema político, se retoma esto de la importancia de la comunicación, del mensaje, de las publicidades. Y en esto el diseño gráfico tiene un papel fundamental, ya sea del color, la elección tipográfica, el tratado de la imagen, la composición y demás. Se le empieza a dar un valor que hasta ese momento no se lo tomaba como tal, sino que era algo más artístico o algo más relacionado a, como vimos recién, a la música o afiches que no tienen tanto que ver con la propaganda política. Y en este entonces, bueno, ya poco se empieza a considerar el diseño en las facultades y como una profesión clara, sobre todo en la comunicación de las campañas políticas. Pasamos al siguiente, ahí cerquita, un par de años después, en 1985, se crea la carrera de diseño en la UBA. Creo que es importante marcarlo porque la UBA yo la tengo como una universidad de las mejores del mundo y que siempre está bueno acudir o mirar los trabajos o cómo diseña la gente que egresa de ahí. Y sobre todo porque tengo entendido que hay muchos grandes diseñadores y diseñadoras que los tenés como profesores y eso creo que está buenísimo. Que tantas figuras históricas estén ahí enseñándote y que vos puedas consultarlo, que es una gran diferencia. Y bueno, creo que el aporte de la UBA es enorme en nuestra historia y está bueno marcarlo. Seguimos. Pasamos el puesto número 8, pasamos 1987, esta revista tipográfica que en su momento fue como la número 1, donde está toda la, el under y el no tan under del diseño gráfico. Yo cuando iba a la facultad me la mencionaron como que su época era, no sé, fuente de consulta, fuente de información, como que todo el mundo del diseño gráfico estaba pendiente de lo que sacaba la revista. Hoy en día ya no se realiza más, no se imprime más, pero están disponibles las versiones digitales, por si quieren consultarlas. Así que revista tipográfica por aquí. Nos quedan dos y ya terminamos. Seguimos en la década siguiente, en la década del 90, época del menemismo, por si alguien no lo recuerda. Pero en este momento la publicidad como que explota exponencialmente, crece a niveles que antes nunca se habían visto, al menos en nuestro país. Esto también acompañaba por las políticas neoliberales, capitalistas, de querer incluir a Argentina en el mundo, de traer artistas internacionales, por más que salgan lo que salgan. Fue una época donde creció mucho esto de la publicidad gráfica, la publicidad en televisión, los eventos masivos. Ahí vemos que está cuando vino Madonna, pero también vinieron los Rolling Stones, Michael Jackson, un montón de figuras que en ese momento eran súper top. y acompañando todo este fenómeno, el diseño gráfico también, tanto en la publicidad gráfica como en audiovisual, presente y acompañando para reforzar y lograr los objetivos que tenían las empresas o las productoras en ese momento. Y por último, que está acá en esta presentación, no quiere decir que sea el último en nuestra historia, es cuando la UNESCO nombró a la ciudad de Buenos Aires como una ciudad de diseño. Y lo curioso es que fue la primera ciudad en ser nombrada, después siguieron Tokio, Los Ángeles y un montón de ciudades del mundo que también se destacan por el diseño. Pero bueno, me parecía lindo destacar que una de nuestras ciudades argentinas está reconocida por ser una de las escenas de diseño más importantes de América Latina. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias. ¡Feliz día! ¡Gracias! Muchas gracias a todos los que estuvieron acá acompañándonos. ¡Feliz día para todos!